La mar, ¿qué crees que sucede cuando alguien muere? ¿A dónde van? Yo creo que regresan a la tierra, de donde vinieron. ¿Polvo? Polvo. ¿Existe el cielo? Ah, creo que sí hay un cielo, pero creo que solo Dios vive ahí. ¿Crees que existe un infierno? No creo que exista un infierno. No creo que Dios atormentaría a su gente. ¿Quién se va al cielo? Nadie se va al cielo. ¿Solo Dios está en el cielo? Dios y los ángeles. ¿Entonces no tienes esperanza si mueres hoy? ¿No habrá esperanza para otra vida? ¿Se terminó todo? Ah, creo en el paraíso. ¿A qué te refieres? El paraíso en la tierra. La tierra será regenerada a su forma original. ¿Eres testigo de Jehová? Sí, lo soy. Bien. Te tengo una pregunta. Hay un cuchillo en mi espalda y tengo tres minutos de vida. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entras al reino? Sí. Ah, tienes que ejercer la fe en Dios. Si has ejercido la fe en Dios, no tienes que preocuparte. No lo he hecho. He vivido una vida terrible de fornicación, blasfemia, mentira, robando. Y entonces alguien me clavó el cuchillo en la espalda. Me quedan dos minutos y medio de vida. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Pues lo siento por ti, porque no puedes entrar al reino. ¿No puedo entrar al reino? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú qué harías? Tienes que enseñarle tu apreciación por la vida en general. Bueno, ¿qué hago? Tengo dos minutos para decirlo. Jehová apreció la vida. Bueno, sabes, dos minutos. En todo ese tiempo que tuviste mientras fornicabas y cometías adulterio, no pensaste en Dios. Así que, ¿por qué pensarías en Dios en el tiempo que te queda? Con un cuchillo clavado en la espalda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Es solo tiempo. ¿Tuviste tiempo para redimirte haciendo algo? Sí, diría que tiempo es todo lo que tenemos, lo único valioso que tienes. Así que si no estás metiéndole tiempo a lo que haces, entonces recibes lo que mereces, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo que es diferente a lo que yo he hecho? Es decir, yo no he hecho nada. ¿Qué has hecho tú para merecer entrar al reino? Bueno, para ser honesto contigo, no estoy seguro de que vaya a entrar al reino. Espero que sí. He sido positivo hacia la gente. ¿Eres buena persona? Sí, creo que soy una buena persona. Bien, déjame llevarte a través de los diez mandamientos para ver si lo eres, ¿ok? Sí. ¿Has mentido? Sí, lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que miente? Una persona imperfecta. ¿Un mentiroso? Una persona imperfecta. ¿Cómo me llamarías a mí si dijera mentiras? Una persona imperfecta. ¿Has robado? Sí, lo he hecho. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Una persona imperfecta. ¿Has usado el nombre de Dios en vano en tu vida? Sí, lo he hecho. Eso se llama blasfemia. Cuando tomas el nombre de Dios y lo usas como un insulto, es algo muy serio. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Has mirado a alguien con lujuria? Sí, sin duda. Entonces, ¿admites que eres un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón? Sí. ¿Qué harás para entrar al reino? ¿Cómo puedes borrar todos esos crímenes? ¿Qué tendrás que hacer? Pues tienes que pedir perdón para empezar. Pues, ¿por qué no puedo pedir perdón? Tengo un minuto de vida y dices que no puedo hacerlo. Bueno, verás, yo no puedo decirte qué hace Dios para tomar su decisión. Es su decisión. Él es la única persona perfecta que sabe quién va a entrar y quién no. Lama, ¿recuerdas a un ladrón que estaba en la cruz a un lado de Jesús? Sí. Él dijo, Señor, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entró al paraíso por gracia a través de la fe. No fue por sí mismo. Y la razón por la cual puedo entrar al reino de Dios en un segundo, en un latido de corazón, es porque es un regalo gratuito de Dios. Porque por gracia soy salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y Dios puede darnos vida eterna porque Jesús sufrió y murió en la cruz por nosotros. Tomó nuestro castigo. Y se levantó de nuevo al tercer día y todo lo que debemos hacer es lo que hizo el ladrón. Arrepentirnos, voltear hacia Jesús, dejar tus pecados y poner tu fe en Él. Exacto. Entonces, ¿por qué no me dijiste eso cuando tengo un minuto para vivir? ¿Me dejarás morir e ir al infierno? Para empezar, no soy una persona perfecta. No tengo las respuestas. Es decir, lo único que sé es lo que está en mi corazón, solo eso. Para ser honesto... Pues lee la Biblia. Haz a un lado la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y lee la Biblia. Porque ahí dice que no hay nada que puedas hacer para salvarte. Es un regalo de Dios. Y gracias por hablar conmigo. Está bien.